Pero bien Pero bien Pero bien No, es silencio ¡Suscríbete! 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 ¡Tu beso! ¡No! ¡No beso! No te voy a pegar. No. Ándale. Me está grabando, ¿cómo sea? Ya, pues dale el cachetón. Ay, no manches, uno bien. No, uno bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Oh. Oh. Oye, espérate, no se grabó. No, no se grabó, te lo juro. Ya le hice el permiso, ¿verdad? Ok. Es más, de las dos, las dos. O el beso y la cachetada. No, porque no adivinó. Sí, se adivinó. Oye, espérate, no salió. No, en la cachetada. No, en la boca. No, en la boca. Piquito, rápido, rapidísimo. Es volado. Rapidísimo. ¡Uh! Enseñéselo a la cámara. ¡Ah! ¡Oh! 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 y el otro y el otro y el otro bueno gracias esa es la cámara en el momento acá y el otro 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 no me acuerdo no me acuerdo ooo 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 no te va a doler no te va a doler No se está en blanco ¿Te ha quedado rojo? No, si queda rojo ¡No, espérate! ¿Qué va a pasar? ¡No, tranquilo! Ya, ya, ya ¿Estás a cerebro? ¿Viste eso niña? No, ya te vi No, ya te vi Pero bien No, si me salió No, no salió bien La repetición salió bien Tranquilo Arturo, tú hazlo bien No, ya, ya No, no salió bien No y la película